Te pareciste esa noche con una rosa en el pelo Yo lo sentí en un segundo, me enamoré de primero Tú te quedaste callada y yo te dije te quiero Y mientras me enamoraba, diste que había un tercero Para ahogar esta pena, buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos, ¿por qué no tengo esos besos tuyos? Para ahogar esta pena, buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos, ¿por qué no tengo esos besos tuyos? Te encontraré, aunque sea bien que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca y al final te encontraré Te encontraré, será tu culpa si me muero Porque tocarte y ya no puedo y otra vez me mentiré Te encontraré, me desperté otra vez en otra habitación Buscando lo que queda de mi corazón Quisiera de otro beso enamorarme, sacarte del camino y olvidarte Hoy sigo siendo esclavo del pasado, sabiendo que no estás aquí a mi lado Desde el momento baby que te fuiste no te he olvidado Te encontraré, aunque sea bien que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca y al final te encontraré Te encontraré, será tu culpa si me muero Porque tocarte y ya no puedo y otra vez me mentiré Te encontraré, en una sirena te encontraré Se marchitaron tantas rosas, la marea se ha llevado tantas cosas Y en el mullito he esperado mientras mi alma se destroza Yo pienso que vas a volver y aunque el tiempo diga no Sé que si te vuelvo a ver que será de nuevo amor Otra vez, sé que el mar te traerá otra vez Y aunque lejos de mí tú estés Esperaré la luna llena y mientras llega yo Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte y ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré Yo te encontraré Yo te encontraré Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos Te encontraré Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte y ya no puedo Y otra vez me mentiré Y otra vez me mentiré Te encontraré En una sirena te encontraré Deja en una sirena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!